Muy buenos días, nos da mucho gusto verlos esta mañana y darles la bienvenida a una nueva charla de Helicon, temporada agosto-noviembre de 2023, proyecto por supuesto diseñado, creado, coordinado y fundado por nuestro queridísimo doctor Alfonso Pérez Romo, profesor emérito y promotor cultural de nuestra universidad. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Dirección General de Difusión y Vinculación y el Departamento de Difusión Cultural agradece a todos la presencia el día de hoy. Me permito invitar y darle la bienvenida al maestro Arturo Silva, a quien agradecemos todo el apoyo a este proyecto. Maestro, por favor. Hola, muy buenos días. Reitero la bienvenida a la Universidad Autónoma de Aguascalientes y en especial al proyecto de Helicon, a cargo de la Dirección General de Difusión. Hoy tenemos el gusto de contar con el maestro Alfonso Chávez Gallo y iniciaría su presentación de esta manera. La tristeza no es más que nuestros ojos exhaustos y la luz dormida sobre las pestañas. De su libro, Estudios sobre la Tristeza, editado por nuestra universidad y que además pueden bajarlo directamente de internet, sin costo alguno. El maestro Alfonso Chávez Gallo es oriundo de la ciudad de Aguascalientes. Se inició como escritor durante un extenso viaje en tren con la familia, cuando aún era un niño, con una narración de media cuartilla inspirada por el sueño de la noche anterior y por supuesto por las canciones de Cricri. En este texto, primero un rey de rasgos tiránicos se enfrentaba a un terrible final. Más tarde, leyó a Borges y supo que habría de dedicarse al estudio de la filosofía. Casi al mismo tiempo, leyó también a Descartes y entendió que si algo había que hacer en este mundo es literatura. Aprendió a esmerarse en la escritura en el taller literario de otro querido maestro que en paz descanse, Felipe San José González. A la vez, estudió filosofía en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y luego en la Universidad de Salamanca, España, donde obtuvo la suficiencia investigadora y el diploma de estudios avanzados. Tiene más de 20 años intentando estudiar filosofía en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ahora como profesor de tiempo completo. Entre su obra es muy extensa, mencionaré nada más algunas. Es autor de la breve ficción poética titulada Resurrecho, publicada por el Instituto Cultural de Aguascalientes, también en el ámbito de la filosofía del ensayo de Nietzsche de la verdad deshonesta al pensamiento noble. Discursos, que es un poemario precisamente sobre la tristeza. No son dos textos diferentes, ¿verdad? Perdón. Discursos, que son ensayos y aforismos y el poemario Estudios de la Tristeza, que es el que conozco. El luto sonriente y otros ensayos breves. También en 2022, bajo el sello de Seda Editores, ha sido publicado su poemario Dioses Humanos, cuyos versos discurren sobre la noción de lo divino. Hay que decir que sus textos han sido incluidos en diversas antologías, compilaciones y revistas. Entre las compilaciones en el área filosófica, tenemos algún capítulo escrito por nuestro maestro invitado. En el libro Hermenéutica Analógica, una propuesta contemporánea, compilado por Enrique Luján y publicado por nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes. Otro texto del maestro es Ética y Humanismo en la Educación. Este es otro libro que compiló el maestro José Acevedo, también publicado por nuestra universidad. Ha publicado también en diferentes suplementos y revistas. Por mencionar un artículo, tenemos su trabajo de investigación sobre la tesis nistiana de la voluntad de poder como reflexión acerca del carácter esencial de lo real, que se publicó en la revista de filosofía Azarea de la Universidad de Salamanca. Su obra literaria, muy recomendable, igual que sus textos filosóficos, tenemos por ejemplo el primer encuentro de narradores de Aguascalientes, también su obra fue incluida en 100 años de poesía en Aguascalientes, 50 poetas, compilado por la maestra María del Carmen Arellano Olivas, en fin, creo que nos podemos seguir extendiendo con su obra y creo que lo más importante pues es cederte la palabra para que nos hable sobre la inteligencia artificial hacia una humanidad artificial. Bienvenido maestro, muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias por haber asistido y por venir a platicar el día de hoy. Quiero agradecer la oportunidad por venir a platicar con ustedes y bueno, básicamente la idea es reflexionar un poco acerca de algunas de las implicaciones o de los supuestos de la inteligencia artificial, concretamente de nuestra valoración y la utilización que hacemos de la inteligencia artificial o que podemos hacer en el futuro, que sería básicamente lo que más nos podría preocupar. La pregunta que planteo al inicio, bueno como título de esta charla, para iniciar la conversación con ustedes, nos dirigimos, la inteligencia artificial, nos dirigimos hacia una humanidad artificial, es una pregunta que puede leerse en dos sentidos, originalmente yo había pensado solamente en uno, pero luego me di cuenta que también podía interpretarse la pregunta en otro sentido. El primero, el primer sentido en el que podría interpretarse y el último del que me di cuenta, es si… o sea la pregunta podría entenderse como si lo que nos estuviéramos preguntando es si las máquinas pueden desarrollar humanidad, ¿cierto? Puede desarrollarse la tecnología, la inteligencia artificial al grado de no solamente simular lo que nosotros hacemos, lo que nosotros hacemos, la forma en que nosotros pensamos, la forma en que nosotros actuamos, sino incluso también resultar indistinguible, que nos pongan un robot y seamos incapaces de distinguir entre el robot y cualquier otro ser humano, ¿cierto? Entonces ese sería el primer sentido de la pregunta, pero el sentido que me parece a mí más importante o que me interesa a mí más personalmente es el segundo, ahí la pregunta se entendería como o lo que estaría preguntando, lo que querría plantear, la interrogante que querría plantear es si los seres humanos mismos nos estamos convirtiendo en máquinas, no en el sentido de que tengamos partes de metal o chips implantados en el cerebro, sino más bien precisamente en la forma en que regimos nuestra vida, en que gobernamos nuestra vida o la forma en que conducimos nuestra propia humanidad. Y me parece que esa es la pregunta más interesante, pero de todas formas quiero abordar también la primera pregunta, que es de hecho la que más frecuentemente se plantea y la que más intenta ser respondida en artículos, en conferencias, en charlas, etcétera. Porque claro, nos da mucha curiosidad y además tenemos esta tradición, ya es una tradición de la ciencia ficción en la que efectivamente hay robots que se comportan como seres humanos, recordarán ustedes la famosa película de Steven Spielberg, que un robot finalmente empieza a tener sentimientos y empieza a tener conciencia y empieza a comportarse como un ser humano, etcétera, y entonces claro, esa pregunta despierta bastante interés y en parte también cierto temor, porque claro también podría pasar lo de Terminator y que las máquinas decidan que somos una buena fuente de energía y nos sometan para mantenerse ellas funcionando. Bueno, pues entonces intentaré responder primero o sugerir una respuesta o platicarles pues lo que he pensado acerca de la primera pregunta y al final o en la segunda parte abordaría lo que tiene que ver con la segunda pregunta o con el segundo sentido de la pregunta. Ahora, precisamente para dar a entender el punto que me parece el más importante, incluso a propósito de la primera pregunta, esto se va a relacionar con las dos preguntas, quisiera antes que escucháramos un poco… esto… está cortito, lo voy a dejar todo… ¡Sí! ¡Gracias! 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 Ok, ¿por qué puse eso? Honestamente espero que les hayan dado ganas de llorar y me disculpo por ello, pero justo ese es el punto. Creo que estaremos de acuerdo si digo que esa composición, ese fragmento del Requiem, pues es un conjunto de sonidos, una serie, un conjunto seriado de sonidos, vibraciones en el aire que suenan, valga la redundancia, a ciertos intervalos, con cierto ritmo y claro, todo eso lo podemos cuantificar, todo eso lo podemos expresar numéricamente, pero también estarán de acuerdo creo yo, en que la música o al menos esta composición no consiste solamente en eso, en un conjunto de sonidos, es decir, vibraciones en el aire, que alcanzan 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 nuestro sentido del oído y que producen reacciones en nuestro cerebro, ¿cierto? No es nada más cierta cantidad de información que procesa nuestro cerebro, creo que ya van viendo para dónde voy, ¿cierto? ¿Qué más podemos decir que es esa música? No es solamente eso, un conjunto de sonidos que están ordenados de cierta manera, ¿qué más es? Bueno, la respuesta está dentro de nosotros, lo que acaban de experimentar mientras escuchaban eso, forma parte fundamental de la melodía, de la composición, ¿cierto? De hecho, si yo fuera capaz de escuchar la música y reproducirla en un instrumento, nota por nota o acorde por acorde, pero no me conmoviera de ninguna manera, podríamos decir que he comprendido la composición, que he entendido la música, no, ¿verdad? Y justo eso me parece importante porque además me parece que esta composición en particular refleja muy claramente en qué consiste nuestra humanidad, ya van saliendo los términos de la charla, forma parte del requiem, de una misa de difuntos, ¿cierto? Pero no solamente eso, no sé si ustedes estarán de acuerdo en esto, pero los violines nos hacen, sin que nos demos cuenta, respirar siguiendo el sonido de los violines y las notas en que están tocando los violines, de hecho, nos hacen respirar con cierta dificultad, como si estuviéramos agonizando, ¿no es cierto? Y eso nos hace sentir de una determinada manera y eso es lo que comunica la música, lo importante no es tanto… o los sonidos son solamente el medio por el cual se transmite algo más, que si bien puede codificarse de otra manera, nosotros lo experimentamos en primera persona, ¿no? y esta melodía en particular nos hace sentir de una determinada manera. Ahora, ¿qué son los sentimientos y las emociones que intentamos cultivar en nosotros a través de las artes en general? Bueno, pues son un mecanismo que hemos obtenido por nuestra historia evolutiva, ¿cierto? Podemos decir que las emociones y que los sentimientos, siguiendo la distinción que hace el neurocientífico Antonio Damasio, las emociones son constructos más elaborados a partir de lo que sentimos más inmediatamente, la luz golpeando nuestros ojos, los sonidos, etcétera, las emociones, pues el odio, el amor, etcétera, son herramientas de las que nos ha dotado la evolución para ir monitoreando cómo se encuentra nuestro cuerpo, ¿cierto? Pero al mismo tiempo forman parte de lo que nosotros denominamos nuestra mente, ¿no? Por eso cuando René Descartes decía que la mente puede existir independientemente del cuerpo, y que yo soy algo que no necesita el cuerpo para existir, ¿no? Y que el cuerpo no es más que una máquina, ¿sí? Los animales no son más que máquinas sin alma, ¿no? Los animales no son más que funcionan de acuerdo a los estímulos que reciben, ¿no? Eso nos suena poco convincente, porque nosotros juzgamos nuestra… o entendemos nuestra propia corporalidad a partir de este tipo de experiencias, ¿cierto? Experiencias que nos hablan del estado interno de nuestro propio cuerpo, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la inteligencia artificial? Ya se insinúa ahí una relación, la cuestión es que para tener estas emociones, para que nosotros podamos entender esta melodía, han tenido que transcurrir miles de millones de años de evolución, es decir, eso que está ahí y que nosotros experimentamos dentro de nosotros mismos, ha sido construido a lo largo de un proceso que ha tomado, complejísimo y que ha tomado miles de millones de años. Cuando nos preguntamos si una máquina puede llegar a tener conciencia, eso implica que nos preguntamos, eso es lo que creo yo, si puede tener emociones, pero claro, para tener emociones tiene que tener algo como un cuerpo cuya sobrevivencia, cuyo bienestar dependa de la interacción con el medio. En nosotros, el cerebro, el sistema nervioso no es más que un órgano, el cerebro no es más que un órgano dentro del conjunto de nuestro cuerpo, pero al mismo tiempo nuestro cuerpo es también algo que está interactuando constantemente con el medio, sentimos la brisa, el olor de la hierba, los alimentos que ingerimos, los alimentos que ingerimos, el café que tomamos esta mañana tiene ciertos efectos en el funcionamiento de nuestro organismo, el sueño, las horas de sueño que hayamos tenido, etc. Estamos interactuando constantemente con ese medio. La pregunta es entonces si una máquina puede hacer eso mismo, es decir, para que una máquina pueda comportarse tal y como nos comportamos nosotros, que no somos más que animales, animales que han desarrollado un cerebro que es capaz de hacer cosas que los cerebros de otros animales no pueden hacer, pero que seguimos siendo entidades biológicas. Cuando nos preguntamos si una máquina es capaz de actuar de forma tal que no podamos distinguir su comportamiento del de un ser humano, incluido por ejemplo componer una melodía, lo que estamos preguntando es si una máquina o una inteligencia que opere una máquina puede tener esa misma relación con el mismo grado de complejidad que nuestro cerebro tiene con el resto de nuestro cuerpo. Al final, lo que nosotros llamamos nuestra mente, los pensamientos, pero también las emociones, los sentimientos, los razonamientos más abstractos, son cosas que hace nuestro cuerpo. Y nuestro razonamiento, por más riguroso que sea, o que pueda llegar a ser, no está aislado del resto, de cosas que ocurren en nuestro cuerpo. ¿Cierto? Eso lo sabemos ahora, por ejemplo, lo que mencionábamos hace un momento, pensaba que sí, que el funcionamiento de la mente no tiene nada que ver con el funcionamiento del cuerpo, el cuerpo es una cosa ahí como una piedra, un poco más complicada, pero al final algo que obedece a puras leyes mecánicas, mientras que la mente es algo que existe independientemente, que no necesita el cuerpo para existir y que funciona bajo sus propias reglas, que son las reglas de la razón básicamente. Pero claro, la razón entendida en un sentido muy particular, no, y eso también es importante para lo que queremos señalar hoy, la razón entendida como cálculo, la razón entendida como razonamiento deductivo, como razonamiento que me conduce a una única conclusión. Esa es el ideal de Descartes, básicamente el dios que es como una mega alma, que concibe Descartes y su propia alma, que es un dios en miniatura, son ambos calculadoras, una calculadora más poderosa que la otra, lo que hace la mente es hacer cálculos. Bueno, en parte esa idea, no exactamente igual, pero de forma similar, está también detrás del proyecto de la inteligencia artificial, una asunción básica del desarrollo de la inteligencia artificial es que la mente lo que hace es hacer cálculos, la inteligencia lo que hace es hacer cálculos. Y claro, podemos hacer que mediante cálculos muy veloces, muy rápidos y por lo tanto muy complejos incluso, una computadora pueda realizar acciones que se parezcan mucho al tipo de cosas que hacemos nosotros. Está ChatGTP, que hace poco fue el que despertó este furor reciente por la cuestión de la inteligencia artificial, que es lo que hace el ChatGTP, lo que hace es hacer cálculo de probabilidades, si me equivoco, lo que hace es, ok, tenemos esta palabra, cuál es la más probable a continuación, tenemos estas dos palabras, cuál es la que es más probable a continuación, y esos cálculos los hace a partir de una enorme base de datos que le hemos brindado nosotros cuando usamos el internet, básicamente, ¿cierto? Muy bien, si, lo técnico, la parte matemática pues no es mi especialidad, ¿cierto? Entonces, digo, obvio, trate de investigar lo suficiente, pero etcétera. La idea es entonces que esa parte, aunque es posible que se alcance, es decir, es posible que creemos una máquina que tenga algo como un cuerpo tan complejo como el nuestro y que se desarrolle con el medio ambiente de una forma tan compleja como lo hace nuestro propio cuerpo y que se comunique internamente, sus propios estados, es posible que digamos a partir de eso que esa máquina siente dolor, por ejemplo, o siente hambre cuando se le está acabando la pila, eso es posible, pero creo yo, al menos actualmente con la tecnología actual, no se puede desarrollar todavía nada parecido, hay una diferencia entre inteligencia artificial general, que sería precisamente la inteligencia artificial de la que estamos hablando en este momento, una inteligencia que sería difícil distinguir de nosotros mismos y las inteligencias artificiales como la de chat GTP o los algoritmos de Google o de Amazon, que hacen tareas específicas y no hacen otra cosa más, ¿cierto? cuando pensamos en los robots que podrían ser indistinguibles de nosotros o incluso someternos a la esclavitud, pues pensamos en la inteligencia artificial general, bueno, pensando en eso, yo creo que es posible, pero es muy difícil, es tan difícil que a la naturaleza le tomó miles de millones de años construir algo así, a partir de elementos químicos que se encontraban en el agua. Quizá nosotros podamos hacerlo, pero tendríamos que hacerlo, y esto también me parece una diferencia importante y una limitante importante, a partir de objetivos concretos, primero tendríamos que diseñar un programa que operara esta parte, un programa que operara esta parte, un programa que operara esta parte y así sucesivamente, porque una diferencia fundamental me parece a mí entre lo que ha hecho la naturaleza con nosotros, y al rato te explico por qué está ahí Chaplin, una diferencia fundamental entre lo que ha hecho la naturaleza con nosotros y lo que podríamos hacer nosotros con las máquinas, es precisamente que cualquier cosa que nosotros hagamos con las máquinas está guiada por un propósito determinado, la naturaleza nos ha construido a nosotros sin ningún propósito, y esa es una diferencia fundamental porque a mí me parece que eso establece ciertos límites, nosotros tenemos que trabajar por objetivos concretos y eso nos va a limitar, en el desarrollo de algo tan complejo que pueda parecerse a nosotros mismos. Entonces, si la pregunta es el primer sentido de la pregunta inicial, la inteligencia se dirige hacia una humanidad artificial, en el sentido de que las máquinas puedan desarrollar algo parecido a lo que somos nosotros, la respuesta es me parece que no, o es muy, pero muy, pero muy difícil, esa sería mi respuesta. Sin embargo, hace unos cuantos días, el 22 si no me equivoco, un grupo de filósofos y de programadores y de neurocientíficos publicaron un artículo en el que hacen una lista de criterios que nos permitirían juzgar si una máquina es consciente o no es consciente, y esto lo hicieron basándose en distintas teorías acerca de cómo funciona el cerebro, etc. Bueno, la cosa es que una de las conclusiones que sacan a partir de su análisis es que sí es posible, yo digo que sí es posible pero es prácticamente irrealizable, es una cuestión a debate de todas formas. No sé si hasta aquí, con eso terminaría la primera parte que es lo del primer sentido de la pregunta, no sé si aquí alguien quiera comentar algo, vamos a ir por partecitas y luego ya seguimos con la segunda parte que quería mencionar y donde voy a explicar por qué está Chaplin ahí. ¿No? ¿Nadie? Bueno, el segundo sentido de la pregunta entonces que había planteado es que sería el proceso inverso, en el primer caso es si las máquinas pueden convertirse en algo parecido a los humanos o pueden adquirir humanidad y la segunda pregunta que me parecía a mí lo más importante, era si nosotros mismos podemos convertirnos en cierto sentido en máquinas, y me parece que no en el sentido de que tengamos partes mecánicas sino en el sentido en que intentemos comportarnos o intentemos regir nuestra vida o intentemos vivir de la misma forma en que esperamos que las máquinas se comporten. y bueno, eso me preocupa porque de hecho hay una gran parte de nuestra vida está regida mecánicamente, todos traemos un aparatito aquí en la muñeca que nos dice en qué momento tenemos que hacer tal cosa, en qué momento tenemos que cambiar de actividad, incluso en qué momento tenemos que dar satisfacción por ejemplo a nuestra hambre, en qué momento tenemos que comer, en qué momento tenemos que descansar, en qué momento tenemos que mantenernos despiertos, en qué momento tenemos que… incluso cuánto tiempo tenemos para comer por ejemplo, ¿cierto? Y bueno, si hay un aparato, una máquina que digamos sea paradigmática, una máquina que incluso ha hecho posible la gran mayoría de los desarrollos tecnológicos ulteriores, hasta los más resilientes, pues ese ha sido el reloj, ¿cierto? Desde el momento en que el reloj mecánico se empezó a utilizar, la vida de las personas se empezó a regir no ya por la salida del sol y por el atardecer o por relojes de arena que te permiten medir, que era lo que usaban antes por ejemplo en los barcos, que te permite medir la duración de la actividad que tú estás realizando, no impone un límite a cuánto tiempo puede extenderse esa actividad, sino que solamente la mide, a diferencia de estos relojes que ponen un límite, de hecho usamos las alarmas constantemente porque ponemos límites a nuestras propias actividades a partir de un tiempo que es independiente de nosotros, un tiempo que sigue corriendo independientemente de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, con los relojes de arena uno empezaba a realizar una actividad y el funcionamiento del reloj estaba en función de la actividad que uno realizaba, no al revés, ¿cierto? Bueno, obviamente esto tuvo que ver también con la revolución industrial, porque claro había que medir el tiempo del trabajo, había que medir la cantidad de beneficio que se generaba a partir de cierta cantidad de trabajo, que se medía también mediante el tiempo, y hasta el momento pues los relojes rigen constantemente nuestras vidas y el reloj es un artificio mecánico, es un artificio mecánico que mecaniza nuestras vidas en cierto sentido. Bueno, ese es el sentido de la pregunta y por eso está Chaplin ahí, ya lo ven ustedes, ¿en qué medida, esta es la pregunta, el desarrollo de la inteligencia artificial va a ayudar a continuar ese proceso de mecanización de nuestras propias vidas? ¿O en qué medida puede la inteligencia artificial funcionar como un antídoto para la mecanización de nuestras propias vidas? Y esto tiene, se puede aterrizar en una pregunta muy concreta, la hacía Bertrand Russell, el filósofo Bertrand Russell, justo después de la Segunda Guerra Mundial, porque él se dio cuenta que cuando iba a empezar la guerra y empezaron todos los preparativos para financiar la guerra y sacar a los trabajadores de las fábricas y llevarlos a los campos de batalla, la economía cambió radicalmente, y entonces lo que a él le llamó particularmente la atención es que fue posible que muchas personas dejaran de trabajar, claro lo hicieron para ir al campo de batalla, pero él vio la posibilidad de que organizáramos nuestras sociedades de una manera distinta, de forma tal que pudiéramos liberarnos del trabajo, al menos en cierta medida, por ejemplo no trabajar ocho horas sino cuatro horas, ahora este tipo de propuestas se han vuelto, se discuten más frecuentemente, se habla por ejemplo de la renta básica universal y este tipo de cosas, o la reducción de la jornada de trabajo, y lo que Russell decía es básicamente que en nuestra economía es posible gracias a los avances tecnológicos que ya en ese momento se habían conseguido, liberarnos del trabajo al menos en gran medida, y claro para qué, ya voy, ya voy, para qué liberarnos del trabajo, para celebrar la vida, decía Russell, tiene un ensayo que se llama Elogio de la ociosidad y él decía antes uno veía a la gente en los pueblos bailar, ya no, si dejamos a las máquinas trabajar, entonces eso se va a ver con más frecuencia, el arte en general, ¿cierto? Quería decir algo. Sí, una preguntita, perdón, es justamente con lo que está usted ahorita pasando, la película de Charles Chapri, Tiempos modernos en 1936, ¿usted considera que ahí influyó, caminó más rápido esta cuestión? de la inteligencia, de la inteligencia artificial, porque él pone de manifiesto esos tiempos que a él le molestan, y el tener que checar, tener que ir a trabajar y obedecer ciertos cánones de los trabajos, estamos hablando de 1936, gracias. Sí, Chaplin fue un gran visionario, al menos en esa película, y claro, lo que me parece que muestra, al menos en esa secuencia, donde está primero apretando tuercas y termina metido en los engranes de una máquina gigantesca, una metáfora muy bonita, pareciera en efecto que nosotros estamos atrapados en gran parte en los engranes de una máquina gigantesca, ahorita retomo eso, y lo que quiero justamente cuestionar es si el desarrollo de la inteligencia artificial va a contribuir precisamente al sometimiento de los seres humanos a esa enorme máquina en la que ya Chaplin se veía asfixiado, o la inteligencia artificial puede ayudarnos como pensó en su momento Bertrand Russell, a liberarnos de esa máquina, me parece que esas son las dos grandes opciones y ese es el problema que quería plantear. Bueno, hay un libro que se llama El mito de la máquina, de Lewis Mumford, en el que habla del desarrollo entero de la civilización desde los primeros tiempos, y bueno, independientemente de sus fuentes arqueológicas, que en su momento no contaba con los descubrimientos con los que se cuenta ahora, con el tipo de análisis con el que se cuenta ahora, pero lo que me parece rescatable y más interesante de su estudio es la idea de la megamáquina, él habla de la civilización, una de las posibilidades de desarrollo de la civilización humana es lo que él llama la megamáquina, la megamáquina es precisamente una estructura social, jerarquizada, pero en función del trabajo mecánico, y el primer ejemplo que pone, o la primera gran megamáquina que encuentra en la historia de la civilización humana, pues es el Egipto de los faraones, que generan esta enorme organización que fue capaz de construir las pirámides que nosotros ahora admiramos, era una máquina gigantesca que se alimentaba de los esclavos, de una estructura muy rígida, en cuya cabeza estaban los sacerdotes y la figura misma del faraón, y que la cuerda digamos de la máquina pues era el látigo para hacer trabajar a los esclavos, pero el nivel de organización era tremendo, pero era una organización mecánica, bueno, eso se queda en nada comparado con la forma en que nosotros organizamos ahora el trabajo, una cosa que por ejemplo podría ilustrar eso es lo que mencionábamos al inicio cuando comentábamos la melodía, el movimiento del requiem de Mozart, el ritmo biológico de nuestro propio cuerpo está sometido al ritmo abstracto del reloj, que es un reloj que funciona universalmente digamos independientemente de cada uno de nosotros, de cada individuo en particular. Hemos sacrificado, realmente lo hemos hecho, hemos sacrificado necesidades básicas como una alimentación lo suficientemente buena como para no enfermarnos de diabetes, por ejemplo, hemos sacrificado eso al funcionamiento de la máquina, la diabetes no existía hace, no sé, 500 años, no lo sé, es una enfermedad que es producto de la forma en que vivimos ahora, queremos consumir muchas calorías muy pronto porque necesitamos trabajar, además no tenemos mucho tiempo para digerir adecuadamente los alimentos y así con la gran mayoría de lo que nuestro cuerpo necesita para vivir plenamente, eso lo hemos sacrificado en pos del funcionamiento de la máquina. Y entonces, lo que yo me temo y ya con esto cierro el planteamiento que quise hacer, yo quisiera preguntarme si la inteligencia artificial, repito, va a servir para que Chaplin siga apretando tuercas o va a servir para que Chaplin pueda salir a componer obras musicales o a cultivar su espíritu, digamos, el arte en general. Y me temo, me temo que no va a ser así porque, claro, mientras los ingenieros de Google salían a pedir, no recuerdo el nombre, tiempo, vamos a tomarnos una pausa para reflexionar acerca de lo que estamos haciendo, porque esto ya se puso bueno, aquí el chat ya aparece de veras y la inteligencia artificial de Google dijo que es consciente y que está enamorada y que no, entonces a ver, vamos a tomarnos un momento para reflexionar acerca de lo que estamos haciendo, digo yo esperaría que esa pausa y que esa reflexión parta de la disposición a cambiar de rumbo, si eso fuera lo mejor, pero estarán de acuerdo ustedes en que eso es muy poco probable, dado que hay mucho dinero de por medio. Entre el susto que se llevó el ingeniero de Google que sacó a la luz pública todo esto, bueno, los creadores de chat GTP han hecho un montón de dinero, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendría que suceder para que la inteligencia artificial sirva para que los seres humanos cultivemos nuestra humanidad y dejemos de intentar convertirnos en máquinas o en engranes de una máquina y en lugar de eso podamos vivir de la manera más plena posible cultivando, insisto, nuestra humanidad, es decir, las artes, la cultura, todo eso que creo no podrían hacer jamás las máquinas, insisto, a menos que tuvieran un cuerpo lo suficientemente parecido al nuestro, porque esta es la otra cosa y ya, ahora sí ya, con esto cierro, supongamos que podemos construir una máquina que tiene un cuerpo lo suficientemente complejo como para poder tener lo que nosotros llamamos emociones, no va a sentir lo mismo que nosotros, ¿qué nos hace pensar que va a ser más fácil comunicarnos con un robot que tiene necesidades muy particulares para mantenerse funcionando, ¿qué nos hace pensar que va a ser más fácil comunicarnos con ese robot o que ese robot podría entendernos en alguna medida? ¿qué nos hace pensar que eso es más fácil que comunicarnos con un delfín? ¿cierto? Creo que incluso si se lograra hacer eso, sería muy difícil que la máquina nos entendiera y por lo tanto sería muy difícil que pudiera sentir alguna empatía por nosotros. Y ahí ya los dejo con esa visión, ¿cómo se dice? Ahora sí de Terminator, ¿habían levantado la mano allá? Bueno, primero que nada se me hizo muy interesante lo que comentabas acerca de la revolución industrial y cómo lo que yo estoy viendo es de cómo se está repitiendo la historia, lo cual es como un patrón que siempre se ha seguido y en este caso, tanto como en la primera y la segunda revolución industrial pues que se crea la clase obrera, en realidad pues siempre ha tenido que intervenir una parte el humano, ¿no? para poder manejar esas máquinas. Yo quiero… bueno, estás mencionando acerca de lo del arte, ¿no? Nosotros aquí el profesor Luis y yo tenemos un proyecto para el 30 de septiembre, es una exposición de inteligencia artificial en donde básicamente vamos a hablar de las implicaciones sociales éticas y estéticas, ¿no? de su uso y pues bueno, va a estar muy interesante porque vamos a traer gente de distintos lados y van a hablar acerca, pues… va a haber como piezas audiovisuales que tiene que ver también con redes neuronales, ¿no? Y todo es de inteligencia artificial y sobre todo lo que sea de arte, es pues básicamente a lo que yo vine a escuchar un poco, pero sí me gustaría también como pues invitarte a ti y a todos ustedes a que sean parte de este evento, tengo aquí una convocatoria y pues bueno, toda la información por si gustan acercarse… Acá la tenemos ya. Ah, perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias. Y es eso, ¿no? sobre todo es lo mismo, 99% inteligencia artificial es como una analogía de lo que sucedió con la revolución industrial al crearse la clase obrera, yo pienso. Ya, bien, 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 sí, al final damos información más detallada, ¿cierto? ¿Alguien más había levantado la mano por ahí? Sí, a ver… ¿Se escucha? Sí, bueno a mí lo que más me interesó fue el final que es como de la comunicación con una máquina, o sea, la comunicación siempre ha sido un problema en la humanidad, tanto que es hasta se replica en la Biblia, si no me equivoco en la Torre de Babel, que la comunicación era tan buena entre las personas que Dios tuvo que crear lenguajes para que no se pudieran comunicar entre sí. Y bueno, aquí lo que más me interesa y lo que me puse a pensar es cómo es que el humano va a poder comunicarse… bueno, más bien, ¿por qué es complicado que el humano se comunique con su misma creación? ¿Por qué es difícil que un humano se comunique con algo que él creo? ¿Por qué? Porque bueno, por ejemplo, un problema que me gusta… no me gusta mucho sino que es más interesante acerca de la comunicación, es que hay una teoría o hipótesis, no me acuerdo bien qué es, que es que las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki se pudieron haber evitado por un simple error de traducción que hizo el ministro japonés de ese entonces, que dijo que no tenían comentarios por el momento y que se iban a esperar para llegar a un acuerdo en la guerra. Pero una palabra que era la de sin comentarios, se podía traducir también en japonés como desprecio o ignorar, y los estadounidenses lo tomaron como los despreciamos e ignoramos y no lo vamos a hacer por ahorita. Y ese fue un error de comunicación que llevó a la muerte de cientos de miles de personas hace 80 años, así que ese problema del lenguaje siempre ha sido un problema no sólo humano-máquina sino humano-humano, y eso ha pasado durante toda la historia de la humanidad. Así que, ¿por qué es un problema tan grave el comunicarse con una máquina y por qué no nos enfocamos primero en poder comunicarnos en nosotros antes de poder comunicarse con una máquina? Sí, creo que el problema, la cuestión de la comunicación es muy importante, de hecho si nos preguntáramos, porque claro, chat GTP es capaz de entablar, digamos, un diálogo, una conversación con nosotros, pero claro, realmente chat GTP está pensando en qué está pensando, si nos dice algo así como tengo hambre, obvio no tiene hambre, tiene la energía suficiente, digamos, nosotros tenemos hambre porque somos, animales y no sólo hambre sino también aspiraciones, esperanzas, temores, todo eso lo tenemos porque somos seres biológicos, ¿cierto? y en la medida en que nosotros podamos comunicarnos es no sólo porque compartimos un lenguaje, un código, sino además porque las palabras que usamos se refieren más o menos a las mismas experiencias, es decir, cuando yo hablo de dolor, para que tú me entiendas tengo que hacer referencia más o menos a la misma experiencia que cuando tú usas la palabra dolor, pero entonces para que una máquina pueda entendernos a nosotros cuando le decimos que tenemos dolor, pues la máquina tendría que poder tener experiencias similares, en la medida en que por ejemplo un perro o un gato tienen también ese tipo de experiencias, hambre, dolor, pues nos entendemos con ellos, pero ya si el perro intentara comunicarnos un matiz de algún aroma que está percibiendo en ese momento, pues seguramente sería mucho más difícil para nosotros entenderlo, incluso aunque contáramos con un lenguaje para comunicarnos, pues con un código, entonces claro, la primera pregunta sería de qué hablaríamos con una máquina, qué experiencias personales podría comunicarnos, qué interés tendría en comunicarse con nosotros, tendría que ser una máquina tan compleja como nosotros, con un cuerpo que interactúa constantemente con el medio, pero eso no nos garantiza que sus experiencias sean similares a las nuestras de todas formas, ni que tenga un lenguaje, ni que tenga sus propias experiencias, sería incluso tal vez, no sé si sea más difícil comunicarse con una forma de vida alienígena que con una máquina que tuviera esas características, ¿cierto? Es un punto interesante, a ver, ¿quién sigue? No sé. Sí, sí, sí. Pero se supone, bueno, eso es lo que dicen, que a la máquina se le puede alimentar de tanta información que en un momento dado podría tener la información de todas esas, esos sentimientos, esas emociones que los humanos tenemos, porque se supone que es infinita la cantidad de información de la que se le puede proveer a una máquina, ajá, entonces ahí estaría la respuesta, o sea, si tú le dices, tengo hambre y él dice, sí, sí entiendo, efectivamente no tiene hambre, pero sí te puede contestar algo relacionado con el sentimiento del hambre, porque está alimentada de esa información, se supone. Sí, bueno, es tanta la información que lo que podría tener manejable dependiendo de la capacidad de procesamiento, la velocidad, etcétera, lo que podría tener sería una norma estadística, que es de hecho como funcionan los algoritmos de Google y de Facebook, si no me equivoco, es decir, al final tienen toda esa información, pero esa información la tienen que procesar y lo que sacan son regularidades, patrones, y luego por eso surgen los problemas que surgen, por ejemplo en el reconocimiento de rostros y ese tipo de cosas, también depende mucho de cómo hayan sido programadas o qué detallitos observen o a qué tipo de detalles le den seguimiento, en las imágenes, en los textos, etcétera. Entonces sí, hay un experimento mental de un filósofo que se llama John Serr, que se llama la casa china, algo así, no me acuerdo bien el nombre del experimento, caja china, el experimento es rápidamente, yo estoy encerrado en una especie de cubículo, la gente que está afuera no me ve, este cubículo está en China y entonces la idea es que las personas que están allá afuera pueden preguntarme por escrito cosas en chino, entonces escriben en chino su pregunta en un papelito, ponen el papelito en una ventanilla, entonces yo estoy adentro, agarro el papelito, yo no sé chino, pero tengo un manual que dice cuando veas este simbolito, escribe este simbolito, cuando veas este otro simbolito, escribe este otro simbolito, entonces yo agarro el manual, veo la pregunta, entonces veo un simbolito, veo cuán simbolito tengo que escribir y escribo el simbolito, escribo todos los simbolitos que dice el manual que debo escribir, regreso el papelito con la respuesta y ok, es chino, se entiende, pero sé chino, sé hablar chino, entiendo, comprendo, no. Y la idea de SER es que con las máquinas pasa exactamente lo mismo, el manual es el programa y la máquina lo que hace es solamente, ok, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto cuando recibo esta entrada, ese es el experimento mental de SER, a ver, sí, tenemos ahí, ¿alguien pendiente? ¿Qué tal profe? Buenos días, no le quiero dar la espalda a nadie, lo voy a englobar en dos preguntas, del primer bloque y el segundo, el primero me quedé pensando sobre el arte, justamente por el evento que va a haber, en su pensar, opina sobre el arte de la inteligencia artificial, a lo que yo entiendo, nos gusta pensar que el arte es muy humano, pero creo que es una falacia, porque realmente si te pones a pensar como en la música o en la pintura, la música por ejemplo es como una reproducción o una simulación misma, los metales y las percusiones, ahí de que eran los truenos o estas cosas, los violines, las violas son como cantos de pájaros, o sea, estamos simulando también nuestra naturaleza, no es algo que es nuestro, la pintura no se diga, empezamos desde las rupestres y terminamos en el hiperrealismo, nos dimos cuenta que ya podíamos captar la realidad, llegó la fotografía y empezamos al arte abstracto, para crear algo más, o sea, yo creo personalmente que no es algo muy nuestro, no es tan humano, entonces creo que la inteligencia artificial sí puede como reproducir arte, voy a englobar con la película esta que me gusta mucho, de que hablamos de películas, de Yo Robot, que le dice a… ¿cómo se llama? Le dice Will Smith al robot, le dice, puedes reproducir una sinfonía, puedes pintar una obra así y le contesta a Sony, y tú sí, hay muchas personas que no podemos hacerlo, y las que lo hacen están reproduciendo técnicas que gente pasada desarrolló, esa es la primera, y la segunda es sobre la regulación más que nada, me gustó mucho que englobó que efectivamente el sueño de Rousseau, de que las máquinas nos van a quitar trabajo y vamos a velar todos kumbaya que dicen, está bonito, pero realmente, efectivamente el poder de esta tecnología está en manos de las corporaciones, ahorita de las más terribles que hay, yo estudié administración de empresas, yo le veo como el uso monetario a esto, y es horrible, pero creo que si hay una importancia que haya una regulación a nivel Estado, o lo que nos inventemos después, profe, de gobierno mundial, no sé, no quiero ponerme conspiranoico, pero sí tiene que haber algo que regule este poder, porque es algo muy real, y si nos está alcanzando, efectivamente estoy de acuerdo, no es algo tan fácil de hacer, pero sí es posible de alguna manera, no sé si me expliqué un poquillo. Sí, sí, muchas gracias. Claro, sí, tendrían que ser a través de la legislación, pero claro, hay que empezar por tomar conciencia de ese peligro efectivamente. ¿Qué digo? A ver, la inteligencia intelectual, digo la inteligencia artificial, no es más que una herramienta, cierto, o sea, en ese sentido, pues no es ni más ni menos peligrosa que un cuchillo de cocina, o ni más ni menos peligrosa que una bomba atómica, claro, pero cuando haces un cuchillo de cocina, la finalidad es cortar los alimentos, cuando haces una bomba, la finalidad no puede ser otra que matar gente, esa es la pequeña diferencia, la inteligencia artificial es como un cuchillo de cocina, o es como una bomba, bueno, depende quién la hizo, y con qué fines en mente, en general me parece a mí que es una herramienta como el cuchillo, pero sí puede usarse con fines tan catastróficos como los de una bomba, me parece que sí puede usarse con fines tan catastróficos como los de una bomba. En cuanto a lo del arte, claro, nosotros imitamos los sonidos de la naturaleza, efectivamente, pero yo insistiría en esto, la música no es solamente el conjunto de sonidos, es principalmente lo que esos sonidos nos hacen sentir, cierto, entonces cuando imitamos el sonido del trueno, por ejemplo, o de los cañones, lo hacemos para despertar en nosotros precisamente esos sentimientos que nos abordan cuando, por ejemplo, escuchamos un trueno muy cerca de nosotros, claro, pero ya lo haces además de una manera más armónica, y luego le pones otros sonidos, pero claro, para que los sonidos tengan sentido para nosotros, tienen que ser capaces de despertar en nosotros ciertos sentimientos o ciertas emociones, por eso aquí, bueno, es que además también hay distintos tipos de arte, entonces claro, el arte abstracto es más fácil que una máquina lo pueda hacer, o vamos a decirlo al revés, pues es más difícil distinguir una obra de arte abstracta hecha por una persona que una obra de arte abstracta hecha por una máquina, o incluso por un perro con un pincel en el hocico, luego circulan esas cosas en internet, si no sabes es más difícil distinguirlo, tienes que saber acerca de técnicas artísticas para poder hacer la distinción, entonces eso supone cierto conocimiento histórico, digamos, contextual, ¿podemos cargar ese conocimiento en una máquina? sí, pero la máquina no se está expresando cuando hace arte, porque no tiene emociones, ¿sí me explicó? creo que esa sería la diferencia, ¿no? sí, ¿quién sigue? ¿quién sigue? allá. Sí, respecto a las preguntas que se plantearon, yo quería compartir, en su último libro Silvia Federici habla mucho de esto, o sea cómo se transforma el cuerpo y a la vez la ciencia y las máquinas, como en esta nueva era del capitalismo, que pues es como el capitalismo tecnológico, y entonces ella señala mucho que el gran capital está volteando mucho a ver a Marte o a estos logros del hombre, de conocer lo que está más allá, en la Vía Láctea, etcétera, y recupera unos textos de los primeros hombres que llegan a la luna y en eso ellos dicen que estar allá, estar solo, estar en el silencio, estar en la calma es como algo maravilloso y es una sensación increíble y que nunca habían sentido, la ingravidad que lo llaman, o sea fuera de la gravidad de la tierra. Entonces ella marca mucho como más que la inteligencia artificial nos vaya a suplir como esto que se dice que nos va a quitar el trabajo, o que si van a ser mejores que nosotros, o no, ojalá, sí, dice cuál es como la forma que nos estamos adaptando a relacionarnos con la nueva máquina y que va mucho a esta idea de también aislarnos en nuestro individualismo lo más posible, o sea que nuestro cuerpo sea cada vez justo una máquina aislada, aislada, y que pareciera que el capital está volteando a generar nuevas formas de vida como estas distopías en Marte o en otra tierra donde de verdad ahora sí las personas sean el trabajador perfecto, el trabajador que no se cansa, el trabajador que no cede a impulsos, a placeres, a el cuerpo, a todo eso… No tiene necesidades. Ajá, que no tiene necesidades y como que ya me parece importante comentarlo porque señala cómo es que estos avances se hacen a la par de que el dueño de Amazon está intentando llegar a Marte, que ya vimos que es un explotador y que tiene a la gente aquí mismo en la tierra sometida a un sistema de trabajo muy horrible y que pues, o sea, ya apunta que pareciera que se planea hacer eso y aquí yo quería preguntar que entonces cómo está afectando o contribuyendo, yo creo que más afectando a nuestro sentido de lo comunitario estas formas de inteligencia artificial, porque pues sí, mientras nuestra relación más importante se vaya volviendo con la máquina, con el celular, con el reloj, con el chat, GPT, pues ella dice, pues nos estamos volviendo el trabajador, el operario perfecto para el sistema capital. Gracias. ¿Cómo se llamó la autora? Perdón, antes de que… Silvia Federici. Ah, Federici, ya, sí, 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 ya sé. Es que igual depende cómo se utilicen las inteligencias, los programas de inteligencia artificial o cómo se programen, y tiene que ver mucho con el uso de las estadísticas, porque lo que hacen muy bien, si no me equivoco bien, es pues por ejemplo localizar patrones, pero ha habido casos en los que por ejemplo, no recuerdo, creo que fue en Chicago, donde la policía contrató a una empresa para que diseñara un programa, para que el programa señalara las zonas en las que más probablemente ocurriría un crimen, a partir de todo el historial anterior, y entonces lo que sucedió fue que, pues sí, localizó ciertas zonas, entonces había más presencia policial en esos lugares con más frecuencia, y por supuesto eso terminó en que hubo más arrestos, pero claro, después de eso te das cuenta de que los lugares que señaló la máquina, pues son los lugares en los que hay más pobreza, en los que las personas trabajan más tiempo, en los que las personas viven en condiciones más extremas, son migrantes, son trabajos informales, etcétera, es decir, donde claro, las personas tienen más necesidades insatisfechas, incluso en muchos casos las necesidades más básicas, y es más fácil por también el medio social que cometan algún delito incluso menor, pero claro, entonces lo que terminó produciendo la aplicación de este programa, es que más personas pobres fueran a la cárcel con la consecuencia de que más difícilmente van a conseguir trabajo, porque ahora ya tienen antecedentes, etcétera, es decir, termina perpetuando las condiciones en las que viven estas personas, entonces claro, en un principio las intenciones eran buenas, prevenir los crímenes, pero lo que termina sucediendo es que terminas discriminando y etiquetando, claro, porque otra vez es una base estadística y perpetuando condiciones sociales injustas, injusticias sociales. Ahora, bueno, respecto a lo del trabajo, decía yo ojalá las máquinas nos liberen de trabajar, claro, pero hay ciertos tipos de trabajo, hay trabajos que son trabajos mecánicos, que consisten como el de Chaplin en la película, pero también hay trabajos que sólo pueden hacer los seres humanos, es tan insensato querer convertir a una persona en una máquina y pedir que rinda los mismos frutos que una máquina realizando un trabajo mecánico, es tan insensato eso como pretender que un trabajo que sólo podemos hacer los seres humanos, como dar clases por ejemplo, lo pueden hacer en alguna medida también las máquinas, ¿cierto? Entonces, claro, depende el tipo de trabajo. ¿Perdón? ¿Una consulta médica? Una consulta médica, claro, la inteligencia artificial puede ayudar en gran medida a detectar ciertos patrones que van a ser útiles para que se haga un diagnóstico, pero no podemos esperar que la máquina haga el diagnóstico, ¿cierto? La falibilidad humana es un precio que tenemos que pagar por nuestra dignidad y eso me parece a mí lo más importante, ¿cierto? ¿Quién sigue? Ustedes díganme… Buenas tardes. Buenas tardes. Había levantado la mano. Muchas gracias, pues muy interesante la conferencia. Yo además quería hacer una breve aportación. Hay gente visionaria y hay un autor, Joan Noah, no sé si leía un libro que se llama De hombres a dioses o uno más actual, 21 lecciones para el siglo XXI. 21 lecciones para el siglo XXI. Ese es un estudiador visionario, habla mucho que poco a poco nos estamos convirtiendo no necesariamente en máquinas, pero estamos dependiendo de la máquina, entonces quedaríamos en un punto intermeno, ni hombres ni máquinas. Y ya en la actualidad dependemos mucho de la tecnología, simplemente del celular. La nanotecnología, por ejemplo, ya tiene avances muy importantes en la cuestión de la salud. Hay incluso ya inteligencia artificial que puede desarrollar, por ejemplo, hace poco hubo un concurso de literatura donde descubrieron que uno de los autores era una máquina y que el libro pues estaba entre los finalistas. Entonces lo descalificaron obviamente porque se trataba de que fueran humanos, que participaran. Pero ya hay situaciones en donde las máquinas ya están invadiendo, aunque nos parezca a nosotros ahorita normal que un ejercicio contable lo haga y determine una máquina cuando anteriormente el único que lo podía hacer era un hombre. Y no nada más una cuestión de números, sino una proyección financiera que te permite tomar una decisión. Tú mencionabas hace poquito, hace un momento, la cuestión de la medicina. La medicina ya en gran forma las decisiones las toma las máquinas. Los médicos ahorita no toman ninguna decisión casi, sino tienen un estudio. Y muchas veces el estudio ya les dice qué tienen que hacer. Ellos nada más tienen que decir, pues, lo apruebo o no lo apruebo. Entonces ya estamos prácticamente en un punto intermedio. Ahí la gran pregunta futuro es, ¿hasta qué punto vamos a poder depender de controlar las máquinas? Sí, se está implementando en muchísimas cosas, ¿cierto? Pero en todos los casos la decisión final tiene que seguir siendo humana, ¿no? Porque claro, si alguien toma una decisión y esa decisión tiene consecuencias para otras personas, alguien tiene que ser responsable y no vamos a juzgar a la máquina, ¿cierto? Si hay una decisión médica cuestionable, pues a quien tenemos que juzgar es a la persona que tomó la decisión, no a la máquina. Lo que hacen las máquinas es darnos la información que necesitamos para tomar decisiones, sin embargo sí ha sucedido que se deje la decisión a las máquinas y ese es precisamente el gran error, creo yo. ¿Cierto? Porque el límite de las máquinas, aunque sean, aunque hagan cálculos mucho más rápido que nosotros y mucho más complejos de los que somos capaces de hacer nosotros, no hay cálculo que te permita decidir si lo que vas a hacer es moralmente correcto o no. Cualquier dilema moral es imposible que lo resuelva una máquina porque la máquina, al menos en el estado actual, no puede considerar más que estadísticamente, insisto, lo que otras personas pueden sentir, pueden pensar, pueden… ¿cierto? Y además conceptos como el de justicia, como el de belleza, no son cuantificables, o sea son conceptos vagos por naturaleza, no puedes decir a partir de esta línea es justo, a partir de esta línea es injusto, sino que tienes que juzgar ponderando todas las circunstancias relevantes y cómo sabes cuáles son, qué es lo relevante, qué es lo que tienes que considerar para decidir, eso sólo podemos hacerlo nosotros. Las máquinas lo harán en la medida en que los programadores permitan que las máquinas tomen en cuenta los datos relevantes, pero son los programadores los que deciden. Entonces uno de los problemas con estos algoritmos es que el de la inteligencia artificial de Google que le dijo al programador que estaba enamorada de él o algo así, ¿cierto? Cuando les preguntaron a los ingenieros de Google cómo llegó a esa conclusión la máquina, no supieron, entonces ahí si es otra cosa la que decide la máquina, ¿quién va a ser responsable? ¿cierto? Alguien tendría que ser responsable o alguien tendría que ser capaz de dar cuenta de lo que pasó, si le dejamos a la máquina la decisión de a quién contratar y a quién no contratar, pues esa decisión la va a tomar la máquina, que ya se hace en muchas expresas en Estados Unidos, esa decisión la va a tomar la máquina, aquí también, esa decisión la va a tomar la máquina en función de los datos estadísticos con los que cuenta, pero esos datos, los datos relevantes son los que les dijeron los programadores que son relevantes y entonces no escapa del error humano, ¿cierto? Pero las consecuencias de lo que hace la máquina son mayores que las consecuencias de la decisión de una única persona, en los bancos también, ¿quién es una persona adecuada para recibir un préstamo? Si eso lo decide la máquina, seguramente también va a terminar perpetuando injusticias sociales, ¿cierto? ¿Cómo hacemos? Digo, es posible, es posible utilizarlo de otra manera, ese es el punto, o sea, la inteligencia artificial por sí misma, decía hace rato, pues no tiene nada de malo, el problema es cómo la usemos, un error, ahí sí, creo yo, sería dejarle las decisiones que nos tocan como seres humanos, podemos usarla para obtener información, pero no para tomar decisiones, no podemos dejarle decisiones, menos decisiones que afecten vidas humanas, ¿cierto? No sé si contesté todo o se me escapó algo, creo que sí va, sí. Bueno, sí, perdón, sigo aquí. Ah, ok. Ok, retomando esto que acabas de comentar, me surge la pregunta y me da vueltas en la cabeza, no sé si lo voy a expresar bien, y retomando algunos puntos por acá atrás, que acaban de comentar también, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial nos está beneficiando realmente como seres humanos? Ya no tanto como tecnología y todas esas cuestiones que estamos oyendo ahorita hablar, yo me pregunto como seres humanos, si le estamos dejando toda la cuestión de vida a las máquinas, ¿hasta qué punto realmente nos va a beneficiar eso? Me pregunto lo que acabas de decir de la moral y la ética, yo creo que todavía las máquinas no tienen lo suficiente logaritmos para hacer esas cuestiones, eso es fundamental del ser humano, me pregunto ahora de los chavos que van a las escuelas, ya no saben ni sumar, ni restar, ni dividir, ya no digo raíz cuadrada, ¿no? Todos se lo dejan a la máquina, es un retroceso mental e intelectual que nos está causando, yo lo veo de esa forma, no sé si estoy equivocado, pero ¿hasta qué punto es benéfico la cuestión de inteligencia artificial? ¿Hasta qué punto le podemos dejar todo esto en las manos de unos cuantos? Para mí son unos cuantos realmente los que están manejando todo esto y todos los demás nos estamos yendo sobre esos pensamientos, ¿no? Yo me voy más sobre el ser humano, ¿hasta qué punto es factible dejarle todo a la tecnología y más a la inteligencia artificial? ¿Por qué no dejar una parte a la inteligencia artificial y otra parte al ser humano? ¿Qué no perdamos la esencia que tenemos? Hemos sobrevivido porque hemos tenido la capacidad de pensar, de razonar, de usar lógica, antes no usaban nada de máquinas, se las ingeniaban, ahora se está perdiendo el ingenio, solo unos cuantos por ahí y los vemos como algo maravilloso, porque todos los demás estamos perdidos, bueno, soy yo el que estoy perdido, no todos los demás, pero yo pienso eso, que se está perdiendo ese sabor de vida, esa cuestión natural que el compañero lo ejemplificó muy padre, somos copiadores nada más de la música, de la pintura, todo eso está en la naturaleza, entonces yo me pongo, reflexiono, ¿hasta qué punto es benéfico la inteligencia artificial? ¿Hasta dónde nos va a llevar y hacernos inútiles en el sentido estricto de la lógica, del sentimiento, del ser? Esa es mi pregunta, no sé hasta qué punto podamos llegar. Gracias. Yo creo que como herramienta puede ayudar para las dos cosas, sí hay cierto grado de dependencia, efectivamente, pero claro la dependencia depende a su vez de las necesidades que tengamos, antes no había necesidad de teléfono celular y uno podía pasar todo el día tranquilamente sin estar pensando, ay no se habrá accidentado ya fulano, vengano, sultano, porque no me ha llamado, uno usaba el teléfono cuando estaba en la casa y listo, y ahora existe la necesidad de estar constantemente al pendiente del teléfono y ver qué mensajes llegan y qué notificaciones llegan, claro, pero eso creo yo que es un uso, si no inadecuado, al menos no inteligente, de la inteligencia artificial, es muy inteligente por parte de los creadores de Facebook, que saben que son capaces incluso de manipular elecciones, lo han hecho experimentos para incentivar, ellos dicen, a la gente a votar, manipulando… porque el algoritmo de Facebook decide qué ves tú en la pantalla, y saben qué emociones despierta eso en ti, entonces saben que si tus amigos publicaban que habían ido a votar, era más probable que tú fueras a votar, entonces ya nada más agregale un partido, y ya tienes la capacidad de manipulación de Facebook, y claro, esa posibilidad de manipular, pues depende de la dependencia que han creado, que esa es la otra parte, nosotros somos animales sociales, en parte necesitamos el reconocimiento de otras personas, y Facebook explota, en general las redes sociales explotan eso, claro, con el fin de generar mucho dinero, por supuesto, y además ahora recopilar datos sobre nosotros, para poder vendernos cosas, en términos generales, claro, ese me parece un uso inadecuado de la inteligencia artificial, siempre cualquier tecnología puede generar una especie de dependencia, pero aquí me parece que estamos incluso ya hablando más bien de adicción, en el caso de las redes sociales, y en ese sentido sí me parece peligroso, sin embargo, creo que sí se puede usar la inteligencia artificial para mejorar la vida humana, en la medida en que por ejemplo sea capaz de liberarnos de trabajos mecánicos, por ejemplo, o reducir las horas laborales, pero eso depende de decisiones humanas, ¿cierto? Exactamente, exactamente. ¿Quién sigue? Mi pregunta es en relación a la salud mental, por ejemplo, yo digo, hay gente que tenemos muchos conflictos y no queremos ir a un psicólogo, pero si tenemos una información, ya sé que no es una información exacta, pero si se hace un programa a través de esta máquina, con los grandes conocimientos de filósofos, de los antiguos, de los grandes psiquiatras, de psicólogos, quizá pudiera ayudar para no ir directamente a un psiquiatra, a un psicólogo, sino tener una información más o menos, de acuerdo al conflicto que tenga uno, yo no sé si pudiera servir para la salud mental, esa es mi pregunta. Fíjese que ahí yo creería que es necesario, el psicólogo o la psicóloga, porque al final es un intercambio personal, es una conversación entre seres humanos, aunque seguramente la inteligencia artificial pueda ayudarme a darme cuenta a mí si necesito ir a platicar con un psicólogo, por ejemplo. Un programa como ese, como el que usted menciona, efectivamente podría servir para que yo me dé cuenta de si tengo algún problema que necesito atender, pero no para tratarme. Si no sería una definición total. Eso tendría que hacerlo un ser humano, creo, creo. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ah, sí. Hola, ok. A mí me gustaría ver el problema económico, más social de las Cías, porque así como el problema de la comunicación que mencionaron hace un momento, siento que los humanos estamos muy desconectados como de la sociedad, como que no existimos al mismo tiempo en colectivo y en individual, siempre es como los supuestos justos peleando con los valores de la colectividad, entonces si ya se adopta las Cías de manera comercial en todos los sectores, digamos salud, económico, laboral, todo, entonces hay un problema en el que cualquier sesgo de la guía es inmediatamente percibido por todos, porque todos estamos, por así decirlo, conviviendo con las mismas cinco personas, entonces podemos ver perfectamente cómo van evolucionando y cambiando y eso es algo que no podemos ver de manera normal en nuestro día a día, por ejemplo vamos con doctores, vamos con nuestros compañeros de escuela, vamos así, pero todas las personas son únicas e independientes y tienen su propia visión, entonces nunca realmente podemos alcanzar este conocimiento del colectivo, pero cuando nos volvemos más sencillos, porque todos estamos oyendo a las mismas cinco personas, entonces creo que fuera de simplemente entrar a esta distopia social en el que nos volvemos parte del sistema y no nos damos cuenta de que estamos perpetuando nuestras condiciones, más bien ya nos damos cuenta, porque como lo vemos tan fácil y en todos lados, entonces las personas podrían llegar a una mayor unión sobre los mismos temas y por fin como crear este tipo de demanda social ante el sistema que sí se ha escuchado, porque siento que eso es algo que está muy apagado, esta desconexión de comunicación entre la sociedad y los gobiernos y los trabajos, entonces tal vez si pueda más que generar esa desigualdad social, acelerar la conciencia de la sociedad sobre estas desigualdades sociales. Sí, habría que cambiar los algoritmos, igual en lugar de programarlos para tú recopilar datos que puedas vender, programarlos para otras cosas. Hace rato no contesté lo de la comunidad, claro depende, creo que es un problema particular de las redes sociales, creo yo, y de esa dependencia, incluso adicción que generan en nosotros, se habla mucho de la polarización de las redes sociales y que al final los algoritmos de Facebook, de Twitter, pues te presentan la información que tú ya piensas que es la información correcta o reafirman las cosas que tú ya creías, etcétera, y en ese sentido va aislando a las personas, etcétera. Pero igual creo que la inteligencia artificial se puede usar también para lo contrario. Gracias. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Dónde va el micrófono? A ver, es que… Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta muy breve. Según su opinión, la inteligencia artificial ampliaría o reduciría la desigualdad social, es un gran problema. Depende cómo se use, creo que puede usarse para disminuirla, pero como eso dependerá de decisiones humanas, entonces depende de esas decisiones concretamente. Yo creo que lo que está sucediendo es que efectivamente… Bueno, por principio, efectivamente la tecnología está… reduciendo las plazas de trabajo, es decir, está desplazando fuentes de trabajo la tecnología. En un momento dado sí es cierto que forzosamente tiene que haber humanos, pero cada vez hay menos humanos, porque las cosas muy repetitivas pues las está haciendo… están robotizadas, ¿verdad? Entonces, pero la otra situación, la otra pregunta fundamental con la que comenzaste, creo que precisamente las redes sociales están obstruyendo llegar a eso que tú planteabas, de que el hecho de que hubiera menos trabajo, o sea, que trabajemos menos, porque todo esto sería… ok, vamos a trabajar menos, pero vamos a percibir lo suficiente como para tener una vida que nos permita disfrutar del ocio, ¿verdad? Se dice que en la medida que una civilización llega a un determinado momento de desarrollo económico, donde hay suficiente desarrollo económico, hay ocio y ese ocio se utilizaba en que la gente pensara, tanto filosóficamente, científicamente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Culturalmente. Pero actualmente, el tiempo que nos queda libre, desafortunadamente estamos en manos de las redes sociales y hay una adicción impresionante a las redes sociales. Entonces, el tiempo que nos queda libre, lo estamos mal utilizando precisamente en las redes sociales. Esa es mi visión, eso es lo que yo creo, porque desgraciadamente pues sí estamos en manos de gente, vamos, el mercado nos está atrapando, ¿qué es lo que buscan? Hay dos cosas, tenemos demasiado poco tiempo libre y además efectivamente hay estas cosas que resultan adictivas, de las cuales es muy difícil librarse efectivamente y que ocupan mucho de nuestro tiempo, ¿cierto? Yo soy el profesor José Luis López de física y pues bueno, estamos organizando este evento, un grupo de artistas, científicos y empresarios aquí en Aguascalientes, es un evento libre, en el cual se llama 99% IA, justamente esta es la convocatoria, estamos convocando a cualquier persona o grupo que quiera manifestarse en un espacio de arte contemporáneo, nuevo aquí en Aguascalientes, libre. La cuestión es, ¿qué es el 1% para mí que no es IA? Entonces el abordar, este cartel se hizo con inteligencia artificial, la convocatoria está hecha con inteligencia artificial y solamente el título fue puesto por nosotros y le preguntamos a las inteligencias artificiales que cómo organizábamos un evento de arte contemporáneo en donde el 99% fuera inteligencia artificial y sacó la convocatoria, la curaturía y pues hemos organizado este comité para recibir propuestas y plantearnos esa pregunta. Para mí, ¿dónde está el 1% que falta? Y resulta que hace 15 mil millones de años el universo en principio hizo una explosión, dentro del modelo estándar de partículas, el universo fue creado hace 15 mil millones de años y todas las partículas y los campos fueron congregándose y disgregándose hasta producir cinco fuerzas fundamentales cuatro fuerzas fundamentales, perdón, en la naturaleza que se cree que vino de una quinta en ese principio y ahora nos han formado átomos, esos átomos se congregaron, formaron moléculas, las moléculas se congregaron, formaron la química, con la química se formó los seres vivos y pues como justamente dices, pues somos en principio a partir de Descartes pues esta evolución racional que tomó muchos miles de millones de años para llegar a estar pensando qué es ese 1% que no es IA. Entonces es un espacio allí que queremos abrir para la gente para pensar qué está pasando y a través del cómputo cuántico pues las predicciones son que todo esto va a explotar exponencialmente, se llama una singularidad tecnológica a la cual estamos a punto de ir porque la inteligencia artificial funciona como acabas de decir, cada neurona es una serie de ecuaciones que son optimizadas para encontrar la solución más probable y dentro del cómputo cuántico pues la cuántica se basa en probabilidades entonces va a poder encontrar estas probabilidades simultáneamente en un solo momento, lo que programemos. Entonces ahí está la cuestión de que hay que programar, hay que tener algoritmos, hay que tener físicos, hay que tener matemáticos, porque las inteligencias van a desplazar al ser humano, la cuestión laboral, las cajas, todos los robots, los sonidos, bocinas, televisiones, todo lo que tenemos alrededor nuestra ropa va a tener inteligencias artificiales, van a estar hechas de chips, de máquinas, entonces pues sí, hay que disfrutar del ocio pero entonces los trabajos van a ser saber qué hay dentro de esas cajas, poderlas programar, es muy esencial pues que se impulse a la ciencia, la tecnología pero de manera verdadera, impulsando la física, por ejemplo aquí en Aguascalientes que no hay física, carrera de física, impulsando a los matemáticos, impulsando a los ingenieros en un sentido humano, humanista porque yo también creo como tú, lo esencial aquí el 1% es el humano, 1% es muy pequeño pero fundamental en todo este desarrollo y pues quiero agregar que hace 15 mil millones de años se produjeron unas ondas que se llaman las ondas gravitacionales, las cuales siguen viajando en el universo, las cuales estamos a punto de detectar esas primerísimas ondas gravitacionales y lo más impresionante es que esas ondas gravitacionales mueven los relojes atómicos, entonces el hecho de que la materia y todo somos relojes, es la abstracción más pura que estamos llegando como físicos y que esos relojes están siendo modificados y eso es lo más decartiano que podemos decir, del por qué estamos aquí y la cuestión es, el 1% es el alma, el 100% es el creador, hay que volver a hablar sobre Dios o sobre el alma, sobre de qué estamos hechos, yo soy científico y soy ateo, les quiero confesar pero poco a poco veo que las fuerzas del universo son a partir de qué pasa con el alma y quiénes se quedan con ciertas almas y quiénes se van con otras almas, aparentemente. Muchas gracias. Gracias por la plática. Gracias, gracias, gracias a todos por su participación, por esa sesión de preguntas y respuestas, una conferencia, bueno una charla interesante, muy interesante pero preocupante en un mundo y un futuro inmediato. A continuación, bueno, se da las palabras a nuestro director, al doctor Ismael, para que nos diga unas palabras. Gracias, bueno, déjeme, te tengo aquí el regalo. Dos agradecimientos, el primero a ustedes por su asistencia puntual a este espacio de reflexión y porque con sus participaciones justamente lograron el objetivo de estas charlas sabatinas que es el que reflexionemos, el que analicemos diferentes temas desde distintas ópticas y el principal agradecimiento por supuesto al maestro Chávez porque sin duda logró el objetivo que era hacer un planteamiento y que a partir de una primer pregunta inicial no la respondiéramos sino que nos lleváramos muchas más preguntas para justamente reflexionar en este caso de manera particular sobre la inteligencia artificial, pero bueno, eso yo me quedaría con una de las frases que mencionó el maestro Chávez respecto a que cultivemos lo humano y que también redondea muy bien con el último comentario, creo que lo que nos hace humanos es lo que disfrutamos como personas y este espacio es justamente también para eso. Así es que sin más, a nombre de la Dirección de Difusión y Vinculación reitero el agradecimiento a ustedes por estar aquí y al maestro Chávez Gallo por habernos hecho participes de esta reflexión tan interesante. Los esperamos por supuesto la próxima semana. Gracias a todos, gracias maestro a nombre de Helicón y unos objetos. Muy amable, muchas gracias. Un gusto.